No es posible imaginar este momento sin la labor de la vanguardia política, pero nuestra organización está urgida de cambios en su estilo de trabajo más acordes con esta época y sus desafíos. El Partido Comunista de Cuba continuará en el reconocimiento y defensa de nuestras esencias, la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social. El Partido Comunista de Cuba, el socialismo. A ella sumamos la lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodera el diseño de lo funcional y lo bello. Todo lo que nos une, los sueños, las preocupaciones, pero también las angustias ante peligros comunes. Defenderemos esa unidad sin discriminar, sin dar espacios a prejuicios, dogmas o encasillamientos que dividen injustamente a las personas. Un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el Partido es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que desde la capacidad la entrega los resultados, despierta admiración y respeto en un pueblo con aduda percepción capaz de reconocer a distancia el falso compromiso y la doble moral.